Durante este fin de semana, la Alcaldía de Esmeraldas efectuó la entrega de quix de legumbres y hortalizas a los sectores más vulnerables de nuestro cantón. Esto gracias a la gestión de la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, con el prefecto de la SUA y Jacu Pérez. Ramón Rosales, director de Inclusión Social de la Alcaldía y encargado de la distribución de los quix, señaló que se atiende a los sectores más necesitados y afectados por la emergencia sanitaria por el COVID-19. La alcaldía de Esmeraldas, hasta el momento, ha superado las 13.000 entregas de raciones de alimentos que ha sido distribuida de la mejor manera para las personas más necesitadas de nuestro cantón. Los ciudadanos resaltan la ayuda que ha brindado la institución municipal, sobre todo a los grupos más vulnerables, que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se han visto completamente afectados. Gracias a Dios me han obsequiado a mí. Canasta está bien, me gusta, tiene bastantes legumbres también. Gracias, que Dios los bendiga. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.